La canción que tiene fue muy curiosa, no ha sido muy curioso, porque de repente me doy cuenta que ustedes como público perciben a un José José, artista, lo cual yo también como público, porque yo también soy fan de José José, pero me tocó ser su hijo, ¿entiendes? Entonces, cuando hablamos de cómo era, o de cómo lo recuerdo, o de lo que hace en los días de mi padre, o qué hace su profesor impulsoso y demás, no es que tenga que esperarme a ese día o a ese momento, son todos los días, son todos los días donde está presente mi papá, de alguna u otra manera, porque con su hijo yo lo viví como nadie más lo vivió, y no lo digo despectivamente, mucho menos, pero yo lo vi de buenas y de malas, de smoking y de pijama, ¿no entiendes? O sea, de mañana, de tarde, de noche, en la vacación, en Navidad, con sus triunfos, con sus ortafos a vencer, o sea, es muy reconfortante el poderles decir que tuve un papá maravilloso, que además de ser un papá maravilloso fue José José. Yo de chiquito, entendía, ¿no? Que mi papá era un gran cantante, que la gente lo quería mucho, por supuesto, que sí, pero estaba chiquito. Hasta que empiezo realmente yo a enamorarme, a interactuar con la mujer, 13, 14 años, y toda mi generación junto conmigo, oye, pues cómo va esta canción, oye, pues cómo va esta otra, oye, pues cántate esta, oye, pues cántate otra, ¿no? Y me digas a darme cuenta quién era José José. Entonces, la mente, tenerlo como un gran padre, y empiezo a tenerlo como un gran cantante, y luego se convierte en un gran mentor, en un gran maestro. Entonces, ¿cómo te acampasó el día del padre? Por supuesto, no, tú sabes, pues tú, tú fotita al Facebook, con padres, y demás, y cuanto, pero siempre, siempre está presente, más aún en un escenario, por supuesto que sí, pero siempre está presente, siempre me acuerdo de él, siempre nos está muriendo, era muy sarcástico, era muy, 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 muy chistoso, o sea, ya platicando con él, en una familia, en lo que fuera, era una persona sumamente chistosa, que en el escenario, pues a lo mejor y no tanto, pues porque sus canciones, y el smoking, y tal, pero es a lo que voy, yo lo veía y decía, ay, por favor, bueno, bueno. Entonces, te digo, el poder recordar y tener de todas estas maneras, sabores y colores, yo creo que sí le da un toque diferente a la manera de la presentación.